BlackBerry, en segundos el director general para el hemisferio Juan Cardona. Bueno, pero Capi no se mueva porque aquí está el hombre del BlackBerry. Señor Don Juan Cardona, director general para la zona andina y cono sur de BlackBerry Research in Motion, buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, llega el nuevo BlackBerry, ahora o nunca, ¿no? Pues Julio, es una gran oportunidad que tenemos hoy en el mercado con esta explosión de los smartphones. Entonces, nuestra respuesta es BlackBerry Díaz, como anunciaste en un principio. La nueva plataforma que estamos lanzando mañana en la ciudad de Nuevo York. Le quiero preguntar por este nuevo dispositivo. Hemos visto unas imágenes y se ve, digamos, una pantalla que asumimos es Touch, pero ¿cuál diría usted que es la mayor innovación que trae este BlackBerry? Bueno, la mayor innovación que tenemos en este momento es la mejora que estamos haciendo con el sistema operativo nuevo. Básicamente lo que estamos trayendo es un teléfono Full Touch o pantalla táctil completa y tenemos un navegador mucho más rápido que el que teníamos antes, tenemos muchas más aplicaciones y una capacidad multimedia muy interesante y mejorada. Entonces, eso es lo que le estamos ofreciendo al público el día de mañana en la ciudad de Nueva York. Ustedes ya han perdido mucha participación en el mercado. Mucha gente que tenía BlackBerrys al ver que no se actualizaban a la misma velocidad de los otros teléfonos inteligentes, pues se pasaron al iPhone, al Samsung Galaxy. ¿Qué traen realmente para poder recuperar lo que perdieron? ¿Y si creen que lo van a lograr? Bueno, ahí te aclaro una cosa. O sea, nosotros seguimos siendo el smartphone número uno en ventas en América Latina. Hoy en día, en Venezuela y Colombia, te podemos hablar, tenemos la mayor participación en el mercado. Y efectivamente sí reconocemos que hemos perdido ese segmento de la gama alta de los smartphones, pero con el BlackBerry 10, la plataforma nueva que estamos lanzando y los equipos que vamos a lanzar durante todo el año sobre la plataforma, he estado muy confiados en que todos los usuarios que se fueron a otros sistemas operativos van a volver. Porque realmente lo que estaban buscando ellos era un teléfono con mayor capacidad multimedia y esto es lo que estamos ofreciendo hoy en día con el nuevo BlackBerry 10. Como usuaria de BlackBerry, que me fui para un teléfono inteligente distinto, una de las razones por las cuales me sucedió eso, y estoy segura que a muchas personas también, era la lentitud del teléfono. Y es que siempre a usted se le trababa el teléfono cuando tenía diferentes aplicaciones, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, era un desespero que le apareciera a uno el mundito mientras uno necesitaba que el teléfono funcionara. ¿Este nuevo aparato que ustedes están sacando al mercado, elimina esas trabas del aparato? Sí, el famoso relojito es el que te refieres vos. Exactamente, el relojito que a tantas pesadillas nos trajo a muchos. Sí, efectivamente, y eso lo entendemos. Entonces, básicamente lo que hace este nuevo sistema operativo, este nuevo teléfono es que él trabaja por módulos. Entonces, si por ejemplo se traba la cámara, o se traba el browser, o se traba algo, antes el teléfono se traba completamente. Con este, únicamente se resetea ese segmento del teléfono que no está funcionando, o que deja de funcionar, pero el resto del teléfono funciona normalmente, y 15 segundos, 10 segundos después, vuelve a funcionar la parte que no estaba operando perfectamente. El procesador que tiene ese teléfono también lo hace mucho más rápido. El browser que tiene el teléfono junto con este procesador, hace que tengamos el browser más rápido del mercado hoy en día. Entonces, todas esas complicaciones que teníamos con el sistema operativo antiguo, que ya lo han mejorado bastante, y que estamos invitando a todo el mundo a que siga actualizando sus teléfonos antiguos, lo superamos con este nuevo BlackBerry 10. Una de las cosas que, digamos, hay muchísima expectativa para este nuevo BlackBerry, es como el nuevo sistema para poder descargar música y videos. Es una competencia que van a tener con todos los teléfonos inteligentes. Ya lo ha anunciado también Nokia con Lumia, y lo han hecho, digamos, con el App Store Mac o Apple, y lo tiene también, por supuesto, Android. ¿Qué es lo que viene esa nueva experiencia para BlackBerry, o para los usuarios de BlackBerry, con la música y con los videos? Bueno, nos hemos dado cuenta que el contenido es muy importante para los smartphones. Antes, simplemente el tener un smartphone era estar siempre comunicado. Hoy en día, los smartphones lo que hacen es que te acercan a tus pasiones. Entonces, una de las pasiones más importantes, obviamente, es la música, el video, el contenido. Entonces, todo eso lo estamos trayendo en el nuevo equipo. Nuestra tienda de aplicaciones también se ha renovado. Ahora se llama BlackBerry World. Entonces, con esta nueva tienda, que son contenidos específicos para este nuevo sistema operativo, lo que estamos diciendo es, todo el contenido, toda la música, todo el video que ustedes quieran tener en el teléfono, lo van a poder tener. Entonces, lo que hacemos es, traemos nuevos contenidos, traemos un nuevo equipo y traemos una mayor velocidad de transmisión de datos. Sin dejar de lado, obviamente, la esencia de lo que es BlackBerry, que es la eficiencia, la conectividad y la seguridad en la mensajería. También hemos renovado el BlackBerry Messenger. Ya no es el BlackBerry Messenger antiguo en que simplemente mandaba su mensaje. Hoy en día, se pueden convertir mucho más rápido las imágenes. Entonces, inclusive, uno puede editar un video, editar una aplicación, editar un contenido, haciendo una videollamada con otra persona a través del BlackBerry Messenger. Otra de las desventajas, en cierta medida, que tenía tener BlackBerry, comparado con otros aparatos de su misma gama, es que cuando usted tiene BlackBerry, tiene que pagar un fee adicional, simplemente porque hay que cancelarle a la empresa en Canadá que tiene el servidor, para que usted pueda tener ese chat. ¿Ese fee sigue teniendo el mismo costo y usted igual va a tener que pagarlo por tener BlackBerry? Eso depende del plan de datos que uno contrate. Entonces, depende de la cantidad de megabytes que uno esté consumiendo. Entonces, todo eso va a depender de la oferta comercial que hagan los operadores locales. Pero, efectivamente, lo que hacemos nosotros con este fee es asegurarnos que la compresión, porque la eficiencia nuestra realmente se basa en la compresión de datos. Es mucho más eficiente un BlackBerry que cualquier otro teléfono o smartphone para un operador móvil. Entonces, eso se mantiene, la compresión se mantiene en nuestro sistema operativo antiguo, en el nuevo cambio un poco de este sistema, y obviamente los sistemas también van a cambiar, pero eso depende del plan de datos que se contrate con cada operador en el país que uno tenga. ¿Cuándo va a estar la venta en Colombia y cuál va a ser su costo base? Bueno, el equipo, como mencioné, lo estamos lanzando el día de mañana en Nueva York, aproximadamente en menos de un mes lo vamos a tener en Colombia, que es uno de nuestros principales países en América Latina. El costo también va a depender del operador y del plan de datos que uno contrate, pero lo que sí quiero decir es que es un teléfono de gama alta que va a competir a la mano o a la par, en precio y en prestaciones con los teléfonos de más alta gama que tienen hoy los operadores móviles en el país. Pues don Juan Cardona, muchas gracias por habernos atendido, felicitaciones, estaremos al tanto del lanzamiento y esperamos que, como usted dice, pues nos sorprenda el nuevo BlackBerry. Pues muchas gracias a ustedes, siempre nos están acompañando, nos acompañaron en Cartagena cuando lanzamos el último equipo, y sé que vamos a tener una persona de la W con nosotros mañana en Nueva York.